¿No tienes tiempo de ir al gym, pero no sabes si las clases online te van a funcionar? Quédate aquí que resolvemos todas tus dudas. Conversando con el coach. Deportica online. Deportifans, ¿cómo están? Yo soy Edi Wals y estoy aquí con Flor. Flor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, gracias aquí. Contento de tenerte una vez más en Conversando con el coach. Y hoy vamos a platicar un tema muy importante porque he escuchado que varias personas tienen dudas cuando no pueden ir al gimnasio o no quieren, si realmente les van a funcionar las clases online y las diferencias entre las presenciales porque no creen que puedan tener los mismos resultados y eso. Entonces vamos a platicar de eso con Flor. Ya saben, si tienen alguna pregunta adicional que quieran hacer, nos la mandan en redes sociales y la contestamos con todo gusto. Yo tengo algunas. Y platiquemos entonces. Conversemos con el coach. ¿Lista? Lista. Pues bueno, te digo, he escuchado varias veces que gente me dice Oye, es que no estoy seguro de tomar clases online porque no tienen los mismos resultados. No sé si pueda tener el mismo acercamiento con el coach para el manejo de los aditamentos que necesito. Entonces quiero que platiquemos cuál es la diferencia entre una clase presencial y una clase online y si se pueden tener los mismos resultados. Ok. Me voy a ir a la última primera. Ok. ¿Se pueden tener los mismos resultados? Sí. Sí, porque siempre va a depender de ti el que hagas la clase o vayas a la clase en un gimnasio. Si lo haces presencial, si lo haces virtual. Siempre va a depender de ti el que lo hagas. Ok. Entonces, resultados. Sí. Sí se pueden tener muy buenos resultados en ambas. En la parte de diferencias, en lo presencial y en lo virtual, bueno, hay muchas. Para las personas que no tienen tiempo en traslados, en pagar estacionamiento, en todo esto, ¿no? Por el trabajo. Las clases virtuales les han funcionado muy bien. Porque has de cuenta, dicen, ¿sabes qué? Yo me levanto, tengo una hora justo. Entonces, no me desplazo a ningún lado, pongo mi clase virtual, la hago, termino, me tomo mi foto. Claro. Y ya, órale, me baño, desayuno y me voy al trabajo. Entonces, esa es una muy buena ventaja, pues, para la gente que dispone de muy poquito tiempo. Diferencias, si se refiere un poquito más a que el acercamiento, a que te ayude a modificar ejercicios y todo esto, bueno, pues, ahí va a depender mucho de los coaches, ¿va? A veces en presencial, pues, a lo mejor es más fácil tener ese acercamiento. Pero, igual en virtuales, siempre, al menos los que estamos en grupales ya certificados en esta parte que podemos ir modificando ejercicios, explicamos el ejercicio y te explicamos alguna modificación. Y, bueno, vamos buscando la manera de ponernos en un ángulo diferente, de explicar muy bien los movimientos. Entonces, puede ser ese acercamiento, pero también puedes tener esas explicaciones en una clase virtual. Ahora que estás diciendo esto, me puse a pensar que muchas veces quizá la gente no estamos, en clases online, no estamos directamente con ellos para corregirlos si algo están haciendo mal. Pero, precisamente por eso, pensando en todos ustedes, es que tenemos en la aplicación una biblioteca con muchísimos ejercicios donde se explica paso a paso, de manera detallada, cómo se hace. Porque, claro, no estamos con ustedes, no estamos con ellos al 100% del tiempo y no vemos si lo están haciendo bien o mal. Pero por eso está en una aplicación donde hay millones de ejercicios para que vean. Así es. Entonces, creo que ese es el principal problema al que se pueden enfrentar las personas. Si tienes alguna duda, te metes a la aplicación, ah, ok, ya está explicado paso por paso. Y eso también tiene mucho que ver en lo que te decía, que depende de la persona. Claro. En si dices, eh, me dejo ir nada más y fluyo y salga como salga, o realmente lo hago conscientemente y pongo atención a lo que es y dónde es donde se debe sentir, dónde es donde se debe de trabajar. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, pero eso es tanto en presencial como en virtual, eh. Tanto en presencial también a veces, este, la gente se deja ir y le explicas y le dices y hay gente que se deja ir y cómo salga. Y hay gente que sí está muy consciente en decir, ah, ok, aquí es, ah, ok. O se les explica y después dice, ah, ya, ahí es donde me dijiste que debía de sentirlo, ahí es donde se debía de estar acomodadito. Entonces, eh, depende mucho de nosotros, tanto en presencial como en virtual, tenemos que estar muy, muy conscientes y muy presentes. Y además yo creo que en virtual, pues, te tienes que motivar tú solito, porque cuando estás en presencial con más gente, pues, dices así como, no me va a ganar la comadre. Entonces, te motivas tú solito en la online, porque es tú contigo, en tu espacio, en tu momento. Pero el coach también está contigo. Claro. Por ejemplo, bueno, tenemos el sistema de Fire Mix y tenemos el sistema de Turning Mix y nosotros estamos haciendo las rutinas con ellos y estamos ahí a la par. O sea, no es como que hazlo y ya, lo estamos haciendo junto, junto contigo, este, tú en, en tu casa, nosotros dictando la rutina, haciéndola junto contigo, sintiendo lo que tú sientes y también eso. O sea, de, ah, oye, si ya este está muy complicado, modifícalo así. Entonces, eh, si no tienes a la comadre y decir, soy competitivo y tengo aquí a alguien al lado. No, pero si tienes al coach que te está, que te está motivando. Y claro, como dices, lo estamos haciendo nosotros también. O sea, las caras que ven de sufrimiento no son actuadas, ¿eh? Son reales. Todo el sudor que ves ahí no es agüita, no son aspersores. Pero bueno, ya estamos en el mes seis, entonces necesitamos que se sude y que se sufra. Pues bueno, tiene que, sí. También algo, algo importante, eh, lo hemos dicho ya en otros conversando, lo hemos dicho en, en, en varias pláticas, la parte de la alimentación es súper importante. Entonces, en, en los sistemas que nosotros tenemos para ustedes y las clases que hacemos para ustedes, también se les, se les da este, un plan alimenticio, ¿va? Un plan, un plan de alimentación que tú puedes ir siguiendo y algunas personas lo toman durante un tiempo como un reto. Pero si tú vas aprendiendo a, 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 a llevar ese, esa alimentación, a, a tener todos los, los grupos de comida en una sola comidita, eso también nos va a ayudar, ¿va? Entonces, sí es muy importante también la parte de la alimentación. Si se lo dejamos todo el ejercicio va a ser muy complicado. Claro. Tendríamos que hacer más ejercicio. Ajá. ¿Ok? Eh, ¿qué otra cosa te iba a decir? Bueno, parte de la alimentación, eh, la hidratación también, ¿ok? Y la hidratación, pues no son las, las bebidas azucaradas. Sí. Perdón. Ah, jajaja. La agüita. Perdón. Ajá. ¿Verdad? Entonces, agüitas, eh, agua de sabor también tiene que ver mucho, cuánto azúcar le pongas. A veces dices, ay, bien saludable con un agua de sabor, pero cuánto azúcar le pusiste. Claro. O cuánta frutita lleva, ¿va? Entonces, la hidratación también es, es muy importante. Y algo que te quería comentar, eh, no sé si, si vaya junto con esto. Antes, eh, el fitness, bueno, te diré en los ochentas, por ejemplo. Fitness era gente musculosa, ¿va? Fisicoculturismo. Ahora el fitness se ve de otra manera que se llama fitness o que se le llama wellness. ¿Ok? Entonces, son dos cosas diferentes, pero ahora se busca más la parte de la salud. Entonces, ¿qué es? Resistencia cardiovascular, resistencia muscular, flexibilidad, movilidad y la parte de la alimentación. Entonces, eh, si tú buscas hipertrofia, va a ser muy difícil que en una clase, ya sea presencial o ya sea grupal, la logres. La logres, claro. Eso, eh, si tú buscas hipertrofia, va a ser muy complicado a menos que tú tengas un gym en tu casa y te demos las pautas a seguir. Pero, si estamos buscando la parte de la salud, con todos estos que te mencioné, la resistencia aeróbica, muscular, movilidad, flexibilidad, todo lo que nos ayuda en nuestra vida diaria, eh, eso sí se puede lograr en las clases, tanto presenciales como virtuales. Que es al final lo que se busca, la salud. Ajá, entonces aquí va mucho más enfocado a cuál es tu objetivo. Vamos a la parte de la salud, con, con, buscando todas estas partes o estas capacidades, lo podemos lograr. Si tú buscas hipertrofia, entonces sí, ni presenciales ni virtuales probablemente sean tu, tu opción. Lo que tienes que hacer. Pues bueno, ya vieron cómo de una pregunta se hacen miles así. Bueno, pues yo creo que ya no tengo más preguntas por ahora, pero bueno, si ustedes tienen en sus casas más preguntas que quieran hacernos, nos las mandan porque Flor va a estar encantada de contestar todas las preguntas que tengan sobre este tema. Y, pues, ¿quieres añadir algo, Flor? No, sería todo. Sí. Entonces esperamos las preguntas de casita. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos el siguiente conversando. Y gracias por acompañarnos en esta cápsula. Nos vemos en el siguiente conversando con el coach. Hasta luego. Si te gustó esta cápsula, dale click a la campanita, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones de volada y visítenos en... DeporticaOnline.com Pero también, ¿sabes qué? Descarga nuestra app. Ahí vas a poder encontrar una librería donde te explicamos muchos ejercicios. Vas a encontrar sistemas como Toning Mix y Fire Mix, donde puedes hacer clases virtuales, obteniendo excelentes resultados. Yo soy Eddy. Yo soy Flor. Y juntos somos Deportica y estamos... Perfeccionando tus conocimientos.